Música Hola, hoy vamos a preparar unas riquísimas y súper sencillas cebollas al caramelo. Los ingredientes que vamos a necesitar en esta preparación son los siguientes. Medio kilo de cebolla morada. Medio kilo de cebolla blanca. La cebolla la tengo en aros. 25 gramos de mantequilla. Dos cucharadas de aceite. Una y media cucharada sopera de azúcar. Sal y pimienta al gusto. Empezamos con la preparación. En una sartén ponemos el aceite y agregamos la mantequilla también. Dejamos en fuego bajo hasta que la mantequilla se derrita. Una vez derretida agregamos las cebollas y mezclamos bien. Como ven, la sartén me quedó un poco pequeña, por lo que decidí mejor usar el wok. Para que ustedes tengan en cuenta esto al usar la sartén que sea una grande. Bueno, mezclamos bien la cebolla y la dejamos freír hasta que esté transparente. Una vez transparente agregamos el azúcar y mezclamos muy bien por alrededor de 5 minutos para que el azúcar se disuelva. Pasados los 5 minutos salpimentamos al gusto y estamos listos para servir. Y así queda nuestra cebolla al caramelo. Es una receta súper fácil como ven. No toma más de 10 minutos prepararla y son riquísimas. Son una guarnición ideal. Espero que les guste la preparación de hoy y que me digan en los comentarios qué les parece. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Gracias.